Así que como empecé a dar notas tuve que contarle más, al final estoy en River. Faltan más de 150 días para que Taylor Swift venga a la Argentina, pero ya hay fans que están acampando en la puerta del Estadio Monumental. Cuando te enteraste que venía Taylor a la Argentina, ¿cómo reaccionaste? La verdad que no sabía cómo reaccionar, empecé a temblar y estaba justo en clase y salí corriendo de la clase, no te jodo, estaba en un auditorio y salí corriendo, tipo necesitaba irme afuera de la clase a llorar, no le podíamos procesar y cuando pasó lo de la noticia se empezaron a escuchar todos murmullos en la clase, nadie lo podía creer. Una vez confirmado es como que no parece real, imaginate cuando llegue al país, eso va a ser una locura, si ahora está colapsando todo, cuando llegue pise el suelo argentino va a ser tremendo. La verdad que nunca me imaginé acampando para ningún artista, pero es la artista, entonces tenía que venir a acampar. Ahora comencé a acampar, hoy, sí tengo entradas, conseguí entradas ayer en la pre-venta. Y bueno, yo entrada la tengo, pero a la vez no la tengo, porque la sacamos con una amiga, pero no tengo la plata todavía, entonces lo que estuve haciendo con las notas que estuve pasando fue pasar mi alias, que es Nina Cuellos, si alguno me quiere ayudar, cualquier ayuda, ayuda, literal. ¿Qué le dirías a Taylor Swift? Ay, creo que no me alcanzarían las palabras ya, hablar de ella como que te emociona, a mí en pandemia yo estaba re deprimida y ella me salvó la vida, no lo puedo explicar, entonces nada, creo que en algún momento me encantaría como agradecerle todo lo que hace por nosotros. Ella tipo se emociona cuando los yankees cantan, y los yankees no cantan nada, están así todo el show, van una hora, dos horas antes del show y ya está, no nos podemos acampar meses, y literal el show lo vivimos como el show estailor, dale, movete un poco hacia algo y creo que al público argentino le va a encantar. Hace poco salió un video donde ella se emocionaba por el tema de los gritos, como que nunca tuvo esa sensación de euforia. Ahí con el mate.